Más asuntos. La campaña de reciclaje de vidrio Movimiento Banderas Verdes premia la colaboración de los establecimientos de la costa oriolana. El concejal de Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos, Damaso Aparicio, ha anunciado el nombre del establecimiento ganador de la campaña de reciclaje de vidrio Movimiento Banderas Verdes, en la que ha colaborado la concejalía y que ha sido puesta en marcha por Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclaje de los residuos de envase de vidrio de España. El Edil ha recordado que en esta ocasión han participado más de 145 bares y restaurantes ubicados en Orihuela Costa, a quienes se les hizo entrega de cubos adaptados para facilitar la labor de reciclaje. En este sentido, Aparicio ha agradecido a todos su participación y colaboración en esta campaña de reciclaje de vidrio. Y es que la finalidad de esta campaña ha sido incentivar y motivar a los hosteleros a participar en esta campaña y reciclar los envases de vidrio. Así, entre los establecimientos que participan en la campaña, el ganador ha sido Jorgrich Iris Bar, cuyo premio correspondiente ha sido uno de los packs Expediencia para dos personas sorteado por Ecovidrio. Por otra parte, el concejal de Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos ha manifestado que el aumento del turismo incrementa el consumo del sector hostelero, por lo que en este periodo estival se recicla aproximadamente el 30% del total de residuos de envases de vidrio en todo el año. De esta manera, la colaboración del sector hostelero, que genera cerca del 52% de los residuos de envase de vidrio, ha sido fundamental. Según los últimos datos relativos a 2018, los ciudadanos de Orihuela reciclaron un total de 2.502.360 kilos de vidrio. Esto supone que cada ciudadano recicló una media de 32,6 kilos de vidrio.